¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de los 5 juegos que son la excepción a la regla. Conforme pasa el tiempo y juegas más juegos, eventualmente te empiezas a dar cuenta de qué tipo de juegos, mecánicas, temáticas disfrutas. Y normalmente empiezas a ir por esos juegos, te llaman más la atención, investigas al respecto. E inevitablemente, algunas veces, varios juegos quedan rezagados en el camino porque no los viste, porque no te interesaron, o porque no van de acuerdo a lo que normalmente prefieres jugar. Eso es completamente normal, pero de repente hay uno que otro juego que te rompe esa burbuja, te abre los ojos y te dice, mira, además de lo que te gusta, puedes encontrar algo interesante acá. Y bueno, vamos a ver cuáles son esos 5 juegos que no deberían gustarme, esos 5 juegos que son la excepción a la regla. En el número 5 está un juego súper sencillito que cuando me lo explicaron dije, esto me va a aburrir, va a ser muy repetitivo, sumamente azaroso, y estoy hablando de Paz de Pandas, o Paz a los Pandas. El juego es súper sencillito, solamente son unos dados, en tu turno tira los dados, los que salen con agua los mandas al estanque, los que salen bambús es un reto para los otros jugadores, y los que salen pandas, pues como dice el título del juego, se lo pasas a los demás jugadores. Y lo que estás intentando es simplemente no ser el último con dados, es decir, aquí todos van a ganar excepto una persona, y va a ser la persona que se quede con dados cuando todos los demás jugadores ya vaciaron su mano. Es un juego súper sencillito, muy azaroso, simplemente es tirar dados y a ver qué pasa. Normalmente ese tipo de juegos no me gusta, me gusta tener un poquito más de decisión durante los juegos de mesa, y poder mitigar un poquito el azar, sin embargo no tengo idea por qué este juego me gustó tanto, quizá era porque esperaba muy poco de él, y aún así me pudo divertir. Y que de repente cuando hay 5 o 10 minutitos que matar entre juego y juego, siempre estoy dispuesto a jugarlo y a reírme un rato con este juego. En mi número 4 es un juego sumamente caótico, tiene algunas cosas que no disfruto en los juegos de mesa como actividades en tiempo real. Son muy pocos juegos de tiempo real que realmente disfruto. Y en este juego, aparte de que tienes que estar haciendo las cosas en tiempo real, también quieres hacerlo de la manera más óptima que puedas. Estoy hablando de Galaxy Trucker. En Galaxy Trucker vas a estar armando tu nave, eres un camionero espacial, vas a recolectar cargamento a través de tu viaje en el espacio, y vas a intentar sobrevivir al viaje. Puede que te caigan meteoritos, puede que te caigan ladrones espaciales, inclusive el mismo juego dice que con que saques dinero al final del juego, con eso ya eres declarado ganador. Sin embargo, obviamente todo mundo lo jugamos a quien tenga más dinero al final del juego. La parte que normalmente no es como los juegos que yo disfruto, es que además del tiempo real, no sabes ni para qué te estás preparando, hay algunas formas de estar viendo las cartas antes de que salgan, pero aún así ver las cartas de repente simplemente es darte cuenta que vas a fracasar. De repente te das cuenta que hiciste una unión de tu nave y la mitad de la nave se va al espacio. Entonces es muy divertido ver cómo todo se va cayendo a pedazos, la nave y tu plan. Y al ser un juego en el que solamente estás reaccionando, realmente creí que no iba a ser un juego que yo fuera a disfrutar. Sin embargo, mucha parte de la diversión para mí de este juego no es el jugar óptimamente, sino tratar de hacer una nave que se vea genial y a ver si sobrevive. En el número 3 está una de las mecánicas de las cuales soy menos fan de todas, y es control de áreas. La razón por la que no me gusta este estilo de juegos normalmente, es porque se presta a que un jugador se expanda en el mapa, y haya una eliminación virtual del jugador en el cual simplemente te quedas en un pedacito del mapa sin poder realmente pelear con los demás o hacer algo interesante. Entonces cuando me presentaron este juego, me explicaron lo que había que hacer, vi cómo eran las mecánicas, definitivamente creí que no iba a ser para mí, y estoy hablando de Inis. En Inis vamos a estar tomando control de algunas zonas las cuales nos van a dar cartas, y precisamente esas cartas son importantes ya que todo lo que vamos a estar haciendo en el juego, tiene que ver con las cartas que juguemos. Entonces tener más cartas que los demás oponentes normalmente es buena idea, a menos de que todo el mundo se vaya contra ti. Y la razón por la que todo el mundo se va a ir contra ti, es que en Inis tienes que cantar la victoria para poder ganar. Es decir, durante el transcurso del juego, una de las acciones va a ser decir, puedo ganar de esta forma, puedo ganar de esa otra, y al final de la ronda, quien haya cumplido la condición de victoria, o quien haya cumplido más condiciones de victoria, son los ganadores. El arte de Inis está muy padre, excepto en el tablero. Por alguna razón me choca muchísimo que el tablero tenga arte un poquito más realista, y las cartas como un arte psicodélico, vikingos, acá bien heavy metal, toda la cosa. Tengo que aceptar que Inis es un juego que ha ido creciendo en mí. Al inicio no fui tan fan, precisamente por esta mecánica del área control. Sin embargo, viendo las estrategias que puedes obtener, la interacción con las cartas que vas a ir generando, y desde luego la manera en cómo evoluciona el juego con más jugadores, ha hecho que Inis me guste bastante, a pesar de que su punto fuerte y su mecánica principal es una que no disfruto mucho. Además de que es muy interesante el que puedas escoger qué ruta de victoria quieres tomar. Si no te está yendo bien en las peleas, puedes irte por tratar de conseguir los santuarios, con estar ahí, ese tipo de cositas, y cómo puedes adaptar la estrategia sin que necesariamente te enfoques en solamente pelear, es lo que me gusta de Inis. Mi número 2 es un juego que cuando me lo explicaron, dije, lo voy a odiar. Cuando lo vi en la mesa, estaba seguro que lo iba a odiar. Cuando me dicen que además es en tiempo real, y que además es un juego de destreza, estaba ya completamente predispuesto a odiarlo, hasta que empecé a jugarlo. Estoy hablando de Flying Goblin. Realmente Flying Goblin es un juego que no debería de gustarme. Simplemente vas a tomar tus meeples de goblin, los vas a poner en una catapulta y los vas a estar aventando a la caja. Dependiendo de dónde caigan es lo que puedes hacer. Así que dices, necesito dinero, pero no necesariamente le vas a atinar cuando lances al goblin de la catapulta. Puedes ir poniendo tus estructuras, y si alguien te las tira, pues ni modo. Así que también tiene un poquito de take that. Entonces este juego tan solo con la descripción suena a algo que no me va a gustar. Sin embargo, me divertí muchísimo cuando lo jugué. No me lo tomé en serio y realmente acepté que iba a pasar lo que iba a pasar. La verdad no sé si este juego lo consideraría para mi colección, pero definitivamente cuando alguien lo quiera jugar estoy más que dispuesto. No voy a decir que es un juego que es completamente azaroso, pero sí va a depender de qué tan bueno y qué tanta puntería tienes. Y a pesar de todo eso, pues siempre está lo que los demás jugadores pueden estar haciendo. En el momento en que están aventando sus meeples, ni siquiera te estás fijando lo que los demás jugadores están consiguiendo o están perdiendo. Y además hay mucha gente, yo incluido, que le estresa a que las piezas salgan volando de la mesa. Sin embargo, es una muy buena opción si quieres tener un jueguito rápido y que además es divertido e involucra un poquito de destreza manual. Y finalmente, uno de los juegos que me enseñó que no hay que juzgar un libro por la portada, o en este caso un juego por la caja, estoy hablando de Happy Peaks. Happy Peaks, ves la portada, ves el arte, está todo muy bonito y se ve como un juego completamente infantil. Te lo empiezan a describir en el cual vas a criar a tus puerquitos y los vas a poder estar vendiendo. Los tienes que vacunar porque si no se mueren. Y parece un juego que no tiene mucho en caja. Sin embargo, no sean como yo y se apresuren a juzgarlo, es un juego económico bastante interesante. Tiene algunas cuestiones en el que puedes conseguir puerquitos baratos, los vas cuidando, vas evitando que se mueran, para eso son las vacunas, y eventualmente los vas a vender por la mayor cantidad de dinero que puedas. Y tiene un sistema de selección de acción muy interesante. La versión básica de ese juego, simplemente todos seleccionan una de sus acciones disponibles, en secreto, la revelan, y después vemos qué hace cada quien. Si haces la misma acción que otra persona, vas a ser la menos poderosa. Es decir, tienes, no sé, nueve puntos de acción, y si alguien selecciona la misma acción, cada quien tiene ahora cuatro, porque se dividen los puntos de acción. Me gusta muchísimo más la variante, en que cada quien anuncia por orden de jugador, qué acción va a hacer. Eso hace que el siguiente jugador tenga la difícil decisión de, ok, hago la misma acción quitándole puntos, lo cual lo perjudica, pero al mismo tiempo yo me estoy quitando puntos de acción, o lo dejo hacer su acción tan fuerte como él quiera, y yo también voy a hacer una acción súper fuerte. Realmente esa toma de decisiones, en qué acciones hacer, cuándo quitarle puntos de acción a otro jugador, cuándo aprovechar que nadie está haciendo la acción que tú querías, y hacerla súper poderosa, combinado con un sistema de mercado de juego económico bastante bueno, de verdad, si te gustan los juegos económicos, recomiendo que le eches un ojito a este juego, no va a ser tan pesado, pero creo que te pueden sorprender. Y bueno, ese fue mi top 5 juegos de excepción a la regla, comenta aquí abajito qué juego no debería gustarte, pero aún así disfrutas cuando está en la mesa. Desde luego no olvides dejar manita arriba, suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!